¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, 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 aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí! 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 ¡Viva el grupo! ¡Ajá! ¡Vérbidos! ¡Esteo el corazón del mundo! ¡Viva el grupo de la palma! ¡Arriba! ¡Viva el grupo de la palma! ¡Arriba! ¡Viva el grupo de la palma! ¡Arriba! ¡Viva el grupo de la palma! ¡Aloj! ¡Incomídame! ¡Incomendé con más escondas! ¡Porque la temática! ¡Arriba! ¡Incomendé con más escondas! ¡Viva el grupo de la palma! ¡Viva el grupo de la palma! ¡Excel�os finos! ¡Incomendé con más escondas! ¡Arriba! ¡Enseñamos de nuevo a mar! ¡Arriba! Y si tú no tú, no tú me sigo, que tú no tienes comparecimiento ¡Garimbo, Dios mío! Olvídame, pero no me compareces con nadie Ni menos que me rompió, si acaso me rompió ¡Viva palmas, barriga! ¡Viva palmas, barriga! ¡Viva palmas, barriga! ¡Viva palmas, barriga! Y yo lo que quiero es contigo, te voy a vivir ¡Viva palmas, barriga! Y no me compareces con nadie Porque yo soy la felicidad, y por el tiempo de soledad ¡Viva palmas, barriga! ¡Viva palmas, barriga! ¡Viva palmas, barriga! Y yo soy la felicidad, y por el tiempo de soledad ¡Viva palmas, barriga! Y yo soy la felicidad, y por el tiempo de soledad ¡Viva palmas, barriga! Ya no olvidaste de ti, sí, pero Porque el mendigo me lleno de corte ¡Vamos! 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 ¡Arriba, Huancayo, señores! ¡Arriba, Huancayo! ¡Arriba, Chajujucha! ¡Arriba, Chajujucha! ¡Gracias! ¡Vamos, Americanos! ¡Vamos, Antioamérica! ¡Vamos, Antioamérica! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Huancayo! ¡Vamos! 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 La vara espadas mene, pueblo de los собandigos, pueblo de Estados Unidos, ¡Gracias por ver el video! 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 Para los niños y para el 100% Y las que voy a llorar, las que voy a sufrir Tu gusto no olvidaré, con otra me acostaré Y las que voy a llorar, las que voy a sufrir Tu gusto no olvidaré, con otra me acostaré Y las que voy a llorar, las que voy a llorar Y las que voy a llorar, las que voy a llorar